Venga, hey El camino puede alcanzar a partir El pasaje se viste como todo es mío Dice que en esta cama verá No es buena amiga la carretera Mi amante lo seguiré pensando en ti Esa música nunca deja de sonar Y la rueda alcanzada siguiendo el compás Toda mi vida me siento a ti Y de un minuto puedo enviarte Como si me enseñaré que estás aquí Y ahora despierto en soledad Y de nuevo un falso hogar Y de nuevo un falso hogar Dice que en esta cama me está Y una línea de continuación Tienes mucha madera, resuelo en mi cama a la carretera Mirando al cielo, se vive, se ha estado en ti Toda mi ventana es mi parte, mi bien o mi no todo el día Como siempre soñaré que estamos aquí ¡Arriba la mujer! Tienes mucha madera, resuelo en mi cama a la carretera Mirando al cielo, se vive, se ha estado en ti Toda mi vida es mi parte, mi bien o mi no todo el día Mirando al cielo, se vive, se ha estado en ti Mirando al cielo, se vive, se ha estado en ti Mirando al cielo, se vive, se vive, se ha estado en ti